A Belén la sometieron a un proceso penal y la encarcelaron por ser pobre y por ser mujer. Su condena fue primero moral, luego sanitaria, más tarde policial y finalmente judicial. Le armaron una causa por ser una mujer que tuvo un aborto en el hospital. Libertad para Belén ya. Marchamos el 12 de agosto en todas las plazas del país. Libertad para Belén y anulación de su condena.